En la descripción te voy a estar dejando unos links para que puedas descargar la aplicación y de generar diamantes para que puedas comprarte tu paz elite, inclusive hay algunos códigos para obtener unos regalos así que no lo dudes, descargate la aplicación que está en la descripción, es uno de los primeros links y generas muchos diamantitos Bienvenido a un nuevo videito para el canal Recuerden que todos los días estamos streameando en NimoTV 11 y cuarto, 11 y media y a las 5 de la tarde, de lunes a sábado y los domingos solamente a la noche Recuerden que pueden descargar NimoTV por App Store, por Play Store o por el navegador Ingresás a Punisher, me empezás a seguir y listo papus Si no tenés el link en la descripción, le das click y listo Vamos a llamar a los GOT que vengan de a poco, que vengan y hacemos la salida ¡Ah, topo! Sara, te dije ¿Pero qué? ¿En escuadra? ¿A 500 de vida? Sí, salganse, salgan, 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 salgan Pero si somos 3 pelagatos, gorreados, vamos a esperar que vengan más Y bueno, Maxi, andá, andá, etiquetá en el grupo de los bots que vengan acá ¡Claro! Etiquetá, Maxi, pero salgan, sí, y andá, querrán de las patadas ¡No! ¿Pero qué va a crear, boludo? Juguemos y después cuando vienen... ¿Cómo empezás aquí? ¡Ah, ahí está! ¡Decíle a Kine que venga, o si me mandó mensajes hace un ratito! Etiquetá a los runners, que vengan acá y le da a ver ¡Todo etiqueta tanto, pavo! Che, Pune, hay que sacar el otro número, Pune, que país aquí en el grupo ¿Qué hay que sacar? ¿Qué qué? Tanto dos números en el grupo ¡Manchi, te saliste de serie de la partida, topo! ¡Sí! 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 ¿Hay quien está abajo, Susi? Eh, en la biblioteca, yo creo que abajo no hay No te pegué ni un tiro No tengo nada No, abajo no hay gente En la biblioteca, creo Me dejó un arma Tengo spas Vamos a la casa Pero yo en los PVP con paredes infinitas soy re malo Yo te bogea todo, ¿no? No, es como que en un PVP así común Sé que en clasificatoria puedo Algo puedo hacer Pero en esas con tantas paredes, como que Tira tantas paredes, tantas paredes Que yo no sé tirar tantas paredes Ni que fuera al bañil ¿La computadora tenés que Al bañilón? Tener paredes re rápido, amigo Sí, pero boludo, pero yo no soy para WI No sé si es que otro no tengo bala, boludo Un botiquín de pedo que tengo Un botiquín de pedo que tengo ¿Estoy muy solo? mirá boludo yo tambien no me quiero acercar porque me va a romper la cabeza se fue y este gorriado se fue se fue en el auto para que tiré la pared no pude rollar que desperdicio que va a tocar pero es un DJ de Brasil te la robo toda papi te la robo toda te robo toda la kill no le pude levantar mira pero no importa lo importante era hacerla aquí lo bajaste a ese? con la granada bajo uno lo de allá atrás lo maté uno y lo mío no había mucho más que eso Alok se llama el DJ de Brasil tiene una habilidad de hacer un emote la habilidad de hacer un emote o sea más inútil que eso ¿cuál es tu habilidad? hacer un emote o sea más inútil que llame una escuadra uh Capi se re mandó a ver si llegó ahí Capi poniendo la casa en orden el personaje hace emote vos no haces nada uuuh jeje chico tengo que dar vuelta a la costeleta se me va a quemar la comida ahí está el nombre para tu club de fans costeletas nada relajo wow no después se me quema la comida voy triste no no va a Punny Punny lo defiende porque también es cornudo bueno bueno está bien que juegan un rato pero ya que juegan tanto con algo que cambien el chiste ah dos contra dos dos contra dos un rato está bien amigo pero si estoy diciendo que es que me juegue es que me juegue sin Aquile si Aquile es God tanto van a spamear si Aquile es God tanto van a spamear que va a comer costeleta y me hace una ensaladita de algo de lo que encuentre en la heladera manzana, banana te zanja de lo que haiga como aparece Capi en limo una Guara Capi ah están acá arriba ah si aparecen en los grupos acá por qué tengo la intuición de que me voy a comer una re mina no no tenía buena posición era el que tiraba granada, yo pensé que era el está re tocado ahí, ahí, entre las paredes ahí está, viste mangagorreado aquí le rebusca fama y mira, metimos 6-6, ¿cómo que metí 6 kills? si amigo, si, te maldaste una banda ahí en vima uuuh, re loco el puni